El día de hoy he remitido un oficio a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través del Departamento de Acceso a la Información para obtener el video, verlo con calma y alguna documentación relacionada, documentación e información relacionada con esta declaración ya que efectivamente se ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer una petición de fondo porque considero que la independencia judicial y el Estado de Derecho están gravemente amenazados en el país, no solo en mi caso pero hago referencia puntualmente a las amenazas y a los hostigamientos de los que he sido objeto y por los cuales han sido posados medidas cautelares por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces en este contexto pues me preocupa fundamentalmente que el organismo judicial a través de este comunicado expone algunas circunstancias en torno al esquema de seguridad y hace referencia a unas resoluciones que pudieron haber sido emitidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia entonces se ha requerido esta información para poder establecer cuál es la ruta legal a seguir frente a estos pronunciamientos Licenciada, también se hace mención, bueno, desde hace, o por lo menos desde hace un año, un poco más de un año se dio el problema con algunos trabajadores de esta adjudicatura con el tema de los expedientes algunos aún continúan y se expresa también, o el vocero hace mención, que ahora si existe algún problema es porque usted ha asignado o ha pedido cierto personal ¿Qué opinión merece esta situación teniendo en cuenta pues las situaciones que se habrían vivido dentro de la judicatura? Voy a hacer referencia a que el organismo judicial tiene un departamento de selección de personas que debe contar con personas idóneas, preparadas para darnos ese recurso humano que debe ser idóneo de acuerdo a resoluciones que haya proferido en otros casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una función propia del juez hacer todo un proceso de selección, ¿verdad? Así también en este tema del personal han existido muchas incidencias que también han sido conocidas por ustedes en cuanto a los procedimientos disciplinarios, que también corresponden a una unidad que está bajo responsabilidad institucional que es la unidad de régimen disciplinario, en la cual se han puesto de conocimiento todos estos hechos sin embargo no hay una respuesta institucional y le voy a citar el caso de la notificadora que fue sancionada con 14 sanciones de destitución siendo su primera sanción de destitución en el año 2020 la destitución es un proceso por faltas gravísimas y ella acumuló 14 solo de faltas gravísimas esto no incluye las faltas graves y leves por las que también fue sancionada tiene en su expediente más de 60 o 70 denuncias que se han puesto en su contra y un buen número han sido sancionadas sin embargo sigue laburando dentro de la institución se dio actuaciones, se dio actuaciones, se dio actuaciones se han presentado denuncias penales también por los graves hechos cometidos que pueden ser constitutivos de delitos sin embargo las investigaciones no van a ganar eso no es parte de la responsabilidad del juez la responsabilidad del juez está en darlo a conocer además de esto pues la unidad de planificación ha indicado en el caso concreto del educado mi cargo que para tener un funcionamiento óptimo necesitamos por lo menos dos oficiales más y una notificadora y que las plazas creadas estén completas sin embargo la institución me envió un oficio diciendo que no es posible porque no tiene un presupuesto entonces eso tampoco corresponde a una responsabilidad del juez es una responsabilidad institucional y por eso es que todas estas circunstancias nosotros las estamos haciendo licenciada precisamente en esta marca o lo que se denuncia ante la comisión ¿cuáles han sido estos ataques a los cuales usted ha sido objeto y por qué el proceder en este sentido ante la comisión? voy a hacer referencia que en la petición que está en la página de internet que está en el comunicado que mis abogados han utilizado pues pueden leerse con detenimiento todos estos aspectos fundamentalmente como lo he referido es un ataque consideramos un ataque, una amenaza a la independencia judicial y al estado de derecho que va inmerso en diferentes aspectos por ejemplo la criminalización que se hace en el caso y cuando hablo de criminalización es la interposición de denuncias sin ningún fundamento tanto administrativas ante la Junta de Disciplina Judicial y ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Matarios así como las denuncias penales así también los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen que los jueces no podemos ser perseguidos penal y administrativamente por resoluciones que hemos emitido en el ejercicio de nuestro cargo entonces si ustedes revisan los motivos por los cuales he sido denunciada administrativa y finalmente ustedes van a poder verificar que la mayoría de denuncias son por las resoluciones que he adoptado en casos de impacto y las otras son incundables si bien es cierto el estado de Guatemala a través de diferentes actores ha manifestado que los ciudadanos tienen ese pleno derecho de manifestarse y presentar denuncias en contra de los superadores de justicia y específicamente de los jueces es un derecho que nosotros tampoco nos hemos sustraído hemos enfrentado a estos denuncias y a estos procesos pero el estado si tiene la responsabilidad de resolverlos cumpliendo el debido proceso de manera objetiva y en un plazo razonable que es lo que en un caso concreto no ha sucedido abonado a esto las amenazas de muerte en redes sociales las campañas de desastitio y de odio que es fácil y determinar tanto hacia mi persona como hacia mi familia así también en este contexto los seguimientos y las vigilancias que se han dado frente a mi casa desde mi lugar de trabajo seguimientos por vehículos y placas que nunca han sido investigados que fueron archivados precisamente porque no pudo determinar su número de placas de los vehículos a ello se suman los ataques dentro de la institución y concretamente yo he hecho referencia en este punto a los auxiliares judiciales que fueron nombrados que no tenían las competencias de capacidad, de dignidad, de honradez la voluntad de trabajar y el fracaso de los sistemas disciplinarios en poder sancionar estas conductas y ejecutar las funciones que han sido impuestas que permiten impunidad y que el problema continúe entonces son algunos de los aspectos en términos muy generales de lo que consideramos integrar ese clima de amenazas y los ciudadanos Licenciada, en el caso específico de los expedientes que se extraviaron que se extraviaron ¿se ha logrado recuperar la mayoría o todavía hay pendientes de documentos por recuperar? Hay varias documentaciones pendientes ha sido difícil porque cada expediente que está a cargo del juzgado es gran y fue luminoso entonces hemos tenido que revisar hasta el día de ayer concluimos ya con el listado de todo lo que se perdió y vamos a estar en las próximas horas remitiendo tanto al Ministerio Público como a la Corte Suprema de Justicia y al consolidado de todas las situaciones que se perdió en el Ministerio Público Yo tengo una idea de cuántas situaciones estamos hablando y de cuántos casos pudieron haberse visto afectados No tengo en la cantidad no lo clasifique por eso en el listado de que me estaba enterando las depresiones y los procesos perdidos ¿y de casos? como tal de casos como tal de procesos podría decirlo porque no lo clasifiqué lo fui haciendo en un orden cronológico conforme íbamos determinando cada una de las pérdidas creo que uno o dos son los que no están contenidos en las denuncias que fueron los últimos que logramos detectar los demás que han presentado las denuncias pero están dispersos en diferentes expedientes ninguno en la descripción que han presentado